El sábado pasado estuvo en el barrio Bolívar y sectores aledaños la familia Rodallegas, que es una especie de programa que tiene gases de occidente con el objetivo de informar a la comunidad sobre sus beneficios y servicios. La familia Rodallegas, programa de beneficios de la empresa gases de occidente, estuvo en la cancha del barrio Bolívar, donde los funcionarios de la compañía resolvieron las dudas que tenían los usuarios acerca del servicio. Fue una jornada llena de alegría, música y atención personalizada. Tenemos las soluciones para las personas que no tienen alguna deuda con el gas natural, que no están disfrutando del servicio o que en algún momento determinado necesitan solucionar todos los temas de revisión periódica porque necesitan el certificado de inspección de la red. Los más beneficiados con esta intensa jornada fueron los usuarios. Mientras los adultos hacían sus diligencias, hubo un espacio lúdico para los pequeños, donde ellos aprendieron a conocer de manera didáctica cómo llega el gas hasta cada uno de sus hogares. Porque esto es bueno para los clientes, que tenemos el gas domiciliario. Ojalá y todas las empresas hicieran ese reconocimiento a los clientes. El trabajo que viene haciendo la compañía en la ciudad de Buenaventura es importante reconocerla. E igualmente invitar al resto de las entidades en la ciudad de Buenaventura porque me parece que es la única forma de cumplir con la responsabilidad social. Si una empresa tiene un radio de acción donde su producto lo expende, lo ofrece a la comunidad, la mejor manera de devolverle a la comunidad es haciendo actividades como la que hoy, acá en la ciudad de Buenaventura, de hecho, la empresa Gases de Occidente. Como un servicio adicional se instaló en Punto del Brilla, donde los clientes que subieron al día en sus facturas tuvieron acceso a créditos para comprar gasodomésticos, electrodomésticos, salas, comedores y otros artículos. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de Noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!